Ay, chiquita, chiquitita, bondadosos, original está en tono de Fa, vamos a tocarla en tono de Mi, en acordeón de Mi Mayor, Rosetti. Ay, chiquita, chiquita, bondadosos, original está en tono de Mi Mayor, Rosetti. Ay, chiquita, chiquita, y en el pueblo no recuerdan a aquel pobre chiquitita. Y en el pueblo, es que borracho salía, porque tú no lo querías. Ay, chiquita, y en el pueblo no recuerdan a aquel pobre chiquitita. Ay, chiquita, y en el pueblo no recuerdan a aquel pobre chiquitita. Ay, chiquita, y en el pueblo no recuerdan a aquel pobre chiquitita. Ay, chiquita, y en el pueblo no recuerdan a aquel pobre chiquitita. Ay, chiquita, y en el pueblo no recuerdan a aquel pobre chiquitita. Ay, chiquita, y en el pueblo no recuerdan a aquel pobre chiquitita.